Hola, soy Lorena Leal. Estoy tratando de entrar al comité de Trico Electric. Trico Electric es una compañía no lucrativa donde los miembros, o sea nosotros, ustedes, votamos por los representantes de cada distrito, de los siete distritos de la comunidad de Pima County. Y este comité es un importante elemento para la organización de Trico, para hacer las decisiones que impactan las estrategias, planificación y decisiones de las operaciones de esta organización. Imagínense hacer una diferencia para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Se puede describir Trico como una especie simbólica donde varias habilidades de diferentes especies representan Trico. Y nosotros somos eso, la comunidad que estamos creciendo. Somos diferentes generaciones con diferentes experiencias y diferentes habilidades. Yo represento el distrito 6 de Corona de Tucson y el área de Vail. Estoy casada, tengo 28 años casada, tengo tres niños y estudié administración y terminé mi bachillerato en management, que viene siendo en administración en el marzo del 2019 con el enfoque en servicio al cliente. A principios de este año decidí acorrer esta campaña para poder tener la oportunidad de ser parte de este comité de directores de la corporación no lucrativa Trico. Y durante este proceso se me recomendó visitar compañías, negocios cerca de mi distrito para presentarme con la gente y pedir su apoyo y firmas para poder mandar mi nominación en la aplicación que tuve que mandar. Como ustedes saben, vivir en una área como la que vivo yo, donde estamos cuatro acres separados cada vivienda, donde no hay muchos negocios, es difícil alcanzar a gente para pedir su apoyo. En los últimos 30 años que he estado trabajando, no había experimentado algo tan difícil. El poder colectar 30 firmas que sean válidas para esta petición que mandé para poder ser partícipe de esta enmienda fue un reto. Quiero compartir la experiencia que tuve en el proceso. Una tarde después del trabajo fuimos a los negocios que están cerca de mi distrito, que son limitados. El primero que llegamos ya estaban cerrando cuando llegamos. El segundo era un restaurante y parecía un gran potencial, 99% de las personas que estaban ahí lamentablemente eran personas de fuera de la ciudad, no eran residentes locales, entonces no podía contar con las firmas de ellos. El siguiente negocio fue una gasolinera. En la gasolinera, la administración no estaba de acuerdo en firmar mi petición y tampoco estaban de acuerdo en que yo estuviera fuera del negocio tratando de platicar con las personas que pasaban por ahí y me pidieron que me revirara de ahí. Me sentí triste, me puse de un momento, pensé que ya era el final de esta campaña porque para mí se me hacía imposible poder colectar estas firmas. Pero a pesar de todo, seguimos adelante. Mi hijo me recomendó seguir adelante, que no renunciara, que no tirara la toalla. Me dijo que iba a tratar de alcanzar a sus amigos, amistades que teníamos en esta área y así empezamos. Con la ayuda de compañeros de mi trabajo, amigos, mi familia, pudimos lograr esto en esos días de lluvia, en fines de semanas largos, noches largas, pudimos lograr colectar las 30 firmas válidas para poder meter esta aplicación y ser parte de esta campaña. Tener la oportunidad de ser parte de este comité es una gran oportunidad. ¿Por qué digo eso? Porque creo que es tiempo de haber cambios. Hay una gran generación atrás de nosotros. Es vital que yo cuente con tu voto para poder salir adelante y poder ser parte de este comité. Mi propósito es seguir adelante, aprender, poder contribuir a este comité y ayudar para tener un futuro para este recurso que es la electricidad para cada uno de ustedes por medio de Trico y podamos tener un servicio que sea disponible, que podamos contar con ello y que no tengamos un problema en un futuro. Les pido su apoyo. Voten por mí. Gracias. Gracias. Gracias.